Música En la cancha techada del sector Campo de Oro del municipio Libertador se dieron cita a voceros comunitarios y servidores públicos del Instituto Geográfico Venezolano para llevar a cabo el acto de juramentación de auxiliares catastrales de esta comunidad. Aquí estamos realizando la juramentación de los supervisores auxiliares que van a hacer levantamiento de catastro en los polígonos de Campo de Oro que son los consejos comunales de este sector. Mi rol en este proyecto es este de supervisor. Voy a hacer el trabajo de supervisar y con ellos hacer levantamiento parcelario de nuestro sector. En este caso, en el municipio Libertador, hay gran parte de los terrenos que están en un estatus denominado ejidos y lo que se pretende en este caso, y es el fin último del Plan Nacional de Catastro, generar cartografía a 1.000. para nosotros también es una satisfacción de que ustedes hayan tomado la iniciativa con la mayor seriedad y la mayor honestidad y responsabilidad que esta asignación merece. Y si eso fuere así, que Dios y la patria los premien y si no, los demanden. Quedan ustedes juramentados como auxiliares catastrales y muchos éxitos en los levantamientos. Se tiene en consideración lo importante de este Plan Nacional de Catastro es involucrar al Poder Popular, que son los encargados ahora, a través de la preparación técnica por parte del Instituto, de hacer el levantamiento. Que es lo que anteriormente hacían las alcaldías, a través de los convenios con la FIDE, que generaban contratos a las empresas. En este caso lo va a hacer el Poder Popular a través de este programa y los recursos irán bajados a través de este programa para el pago de todos estos auxiliares, que son los que se van a encargar de hacer el levantamiento de inmuebles en la actualidad. Esto involucrado dentro del Programa Nacional de Catastro, que adelanta el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, en la recopilación de la información catastral y poder generar cartografía a 1.000. Esto con el fin único de obtener titularidad de tierra, que es la deuda social que tiene el Estado con todo el territorio nacional. Como ya es sabido, en esta zona la gran cantidad de terrenos son ejidos, están bajo la condición de ejidos, y la idea ahorita es poder determinar el inventario del inmueble. Se tiene previsto para este municipio levantar 13.000 inmuebles, de los cuales dentro de estos tres consejos comunales tenemos por ahora 3.500 inmuebles ya a levantar. Los planes estratégicos que la revolución ha impulsado en esta materia, planteados en el Plan Nacional Simón Bolívar y ahora en el Plan Patria, buscan consolidar la nueva geopolítica territorial, transformando el hábitat de los principales centros urbanos con justicia social y protagonismo popular, preservando el ambiente, además de implementar planes de ordenación del territorio. Bueno, el trabajo inicialmente que se ha hecho con el Instituto Nacional de Catastro ha sido muy importante para nosotros los consejos comunales. ¿Por qué? Porque se está haciendo realidad lo que dice el comandante, que el poder reside en el poder popular. Y así la comunidad se apodera de este plan que es de vital importancia porque se está reivindicando no solamente la parte social, sino el estar de identidad a cada comunidad. Aquí van comunidades que no existían en el plano catastral. Y gracias a este Plan Nacional se ha integrado la comunidad a hacer el levantamiento y a conocer su comunidad, a saber qué áreas hay en su comunidad, qué servicios funcionan en su comunidad, cuáles son las necesidades que hay en su comunidad. Esto, hacer el banco, el banco catastral de la comunidad, que nos va a permitir, por ende, a nosotros como consejos comunales, desarrollar un plan y hacer las propuestas y proyectos adecuados al plan de desarrollo urbano de cada municipio. Por otro lado, ¿qué es el poder popular que se está empoderando de la información? Que somos nosotros mismos los que vamos a manejar toda la cédula de la comunidad. Esa es la importancia que reviste para nosotros como Poder Popular el Plan Nacional de Catastro.